Hola, hola, bienvenidos a Crafty Paris & More, donde encontrarán manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para su jardín y más. Yo soy Fatty y les doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar de nuevo aquí. Y también quiero darle las gracias a las personas que se están uniendo a la familia de Crafty Paris. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, pues hoy les voy a mostrar cómo hacer una rosca de chocolate que queda deliciosa y es baja en azúcar. Para aquellas personas que pues tienen diabetes pueden comerlo muy bien. Yo trato siempre de incluir postres bajos en azúcar también para que pues mi esposo lo pueda disfrutar también. Entonces, de igual forma ustedes pueden sustituir el azúcar todo por baja azúcar o azúcar regular como ustedes gusten. Los invito a que se queden a ver el procedimiento y pasemos con los ingredientes. Bueno, pues vamos a necesitar una taza y media de harina, harina de todo uso, media taza de leche, una cucharada de vainilla, dos barras de mantequilla, cuatro huevos. Si ustedes lo van a hacer azúcar regular van a necesitar media taza de azúcar, pero si lo van a hacer con stevia, van a usar la mitad de un cuarto de taza. Aquí tengo yo, será tal vez un cuarto de taza de chocolate sin azúcar. Vamos a ocupar también una cucharada de horno de polvo para hornear y dos cucharadas de cocoa. Bueno, pues primeramente vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Miren, yo voy a usar este molde de rosca y voy a poner mantequilla todo alrededor. Me ayudo de esta servilleta para poner en todos los orificios del molde. Asegurarme de que todo, todo quede bien con mantequilla. Así. Ahora que ya quedó bien con la mantequilla, voy a poner un poco de harina. Aquí tengo la harina. Vamos a espolvorear. Me voy a asegurar de que todo quede bien. Todas las partes del molde queden con harina también. Y miren, ya quedó bien, bien cubierto el molde. Así. Lo vamos a reservar. Bueno, pues aquí está el recipiente que voy a usar y voy a incorporar aquí las dos barras de mantequilla. Aquí se van a ir las dos barritas. Ahí va una. Y aquí está la otra. Y voy a empezar un poquito. Bueno, pues vamos a empezar a batir la mantequilla. Empezamos a velocidad baja y vamos subiendo poco a poco para que nos quede la mantequilla bien cremosita. Ahora voy a agregar los huevos uno por uno. Aquí va uno. Y al poner el huevo vamos a batir un poco. Vamos a poner el siguiente huevo y vamos a batir. Ponemos el siguiente y así sucesivamente hasta acabar con los cuatro huevos incorporados a la mezcla. Bueno, pues vamos a batir muy bien a que se incorporen bien los huevos con la mezcla. Ahora aquí tengo la harina. La voy a poner aquí. La voy a cernir. Voy a agregar la cucharadita de royal. El azúcar. Y las dos cucharadas de cocoa. Ahí va una. Ahí va la otra. Ya me avisó mi horno que ya está listo. Voy a agregar también la media taza de leche. Y el chorrito una cucharadita de vainilla. Una cucharada. Ahora vamos a batir. Y vamos a batir a velocidad baja para que no nos vuele toda la harina por todos lados. Empezamos poquito a poquito y vamos subiendo la velocidad hasta incorporar todos los ingredientes muy bien. Vamos a mezclar, a batir muy bien, bien, bien. Así. Y nos aseguramos de que todo alrededor del recipiente, pues esté mezclado, que no haya partes donde no se mezcló. Así. Y le vamos a dar una última batida. Así. Y ya está. Me aseguro ahora de que todo esté bien, bien mezclado. Vamos a sacar las aspas. Bueno, pues ya me aseguré de que quedó bien revuelto, bien mezcladito. Y ahora aquí tengo el chocolate y tengo un poquito de harina. Lo que voy a hacer es poner el chocolate aquí con un poco de harina para que al poner el chocolate en el pastel, pues no se nos vaya todo hasta abajo y quede regadito por todo el pastel. Voy a empezar a hacer el chocolate aquí con un poco de harina para que no se vaya todo. Y así. Voy a empezar a incorporar la mezcla en el molde. Voy a empezar primero así. Y voy a empezar a agregar los pedacitos, los chocolates aquí. Para asegurarme de que todo pedacito, toda rebanada de la rosca, pues tenga unos chocolates ahí. Seguimos poniendo otra capa más. Y una vez que ya quedó todo aquí en la mezcla, voy a poner el resto. Y voy a poner todos los chocolates encima. Aquí. Ok. Lo vamos a hornear por media hora. Ya. O hasta que la punta de un cuchillo o un palillo salga limpio. Ya lo metimos allí. Y ahí se va a quedar por media hora a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Bueno, pues ya después de media hora, ya pasé el cuchillo y pues ya está la rosca. La vamos a dejar en esa raca para que se enfríe la rosca de chocolate. Bueno, pues vamos a ver. Ya lo pusimos aquí. Y ahí está ya la rosca. Créanme que esto huele delicioso. Bueno, pues miren amigas, a mí me quedó un poquito de chocolate. El día de ayer hice fresas con chocolate y me quedó un poquito. Y pues por qué no usarlo ahorita. Vamos a ponerle todo alrededor aquí. No es mucho, pero pues ya que es de chocolate, pues hay que aprovechar lo poquito que quedó aquí. Créanme que huele bien rico. Por último, le voy a agregar un poco de azúcar glas para que tenga un poquito de pues color, verdad? Porque así se mira un poquito. Y por último le vamos a espolvorear azúcar glas. Ay, ay, ay. ¿Quién se va a atrever ahora a sacrificarse? A ver. Tengo un invitadito por ahí que ahorita se los voy a mostrar probando este rico pastel. Esta rosca de chocolate. Ay, así. Bueno, amigas, pues aquí tengo ahora a alguien que se va a sacrificar por mí. Aquí está mi hijo de nuevo visitando. Y miren, siempre Maggie ahí esperando su pedacito. Pero no, Maggie. Esto es chocolate. No por ti. Ok. Frank. Hacemos el honor de probar el chocolate, perdón, la rosca de chocolate. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Siempre, como siempre, bueno. Ah, ¿verdad que sí? Ajá. Acompañado con un vasito de leche, un café, un té. Bueno, pues los invito a que lo hagan, lo prueben y lo disfruten como mi hijo lo está disfrutando. Y, pues, se va a acabar la probadita allí. Y, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bueno, amigas, pues aquí tienen ya la rosca de chocolate. Baja en azúcar. Muy rica. Al igual, pues ustedes la pueden hacer con azúcar regular y disfrutarla de cualquier forma. Bueno, pues si les gustó esta receta, regálenme un like. Y, si no están suscritas al canal, suscríbanse. También, las invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties and More. Y en Instagram como Crafty Patties. También les pido que me dejen un comentario al final de este video y me digan qué tal les pareció. Tal vez ustedes la hagan también igual o nunca la han probado así. Déjenme ahí un comentario. Y les doy nuevamente las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Y nos vemos en el próximo. Que tengan un lindo día. Besitos. Bye, bye.